Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual pues damos algunos consejos ya sea para la vida personal, la vida profesional, la vida familiar, inclusive aquellos que tienen proyectos de vida y emprendimientos o ya proyectos pues un poco más enfocado a crecer y crecer y crecer y crecer y generar un poco más de utilidades. En este sentido existe algo bien importante en el cual pues yo quiero profundizar y quiero hacer muchísimo énfasis en que debemos de tomar las cosas y yo siempre lo digo medítalo y hágalo con calma. Y ahora pues quiero hacer referencia a algo que está muy 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 en tendencia y mi camisa pues hace referencia a esa tendencia y realmente de esto se trata la vida, es un juego pero no lo veamos como un juego de pasarla por pasarla, la vida solo se trata de llevarla solamente relax, o sea sí hay que llevarlo relax pero tampoco es así como que muy bueno aquí me cayó un bloque, me llevo la que no me trajo y yo paré y ahí quedé y no llegué hasta el final o no logré mi objetivo y pues hay que me arrastre y me lleve todo lo que me tenga que llevar. No, si la vida es un juego se trata pues quiero hacer hincapié en que si la vida es un juego, si un juego dije no juego, juego es porque hay que saber jugarlo. Yo, algunos dicen altibajo, yo digo baji y altos porque uno tiene que enfocarse en crecer, crecer, crecer y crecer. Si, perdemos en el videojuego una vida, dos vidas, hacemos competencia, muchas veces declinamos de algo pero lo pensamos una o dos veces, buscamos oportunidades, aprovechamos ciertos momentos, nos enfocamos en una parte, algunos decimos tu mundo es tu mundo y cada cabeza es un mundo y realmente así es, debemos de saber respetar y tolerar. Pero quiero yo mencionar algo pues que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo en estos hábitos para poder tener éxito en este juego de vida. Y antes de mencionar esto quiero recordarle que en El Salvador hay un, hay, no hay que jugársela también, a llevársela de basor, pague sus impuestos, ya estamos pronto en la declaración de reta, así es que, ni modo, bienvenido a la vida de adulto. Así es que quiero enfatizar que estos hábitos exitosos nos van a llevar también a lograr aquello que nosotros pretendemos. Mire, no hay peor cosa en esta vida y yo a veces trato la manera de, porque yo soy una persona que me gusta, pues, ser positiva y a veces digo, Híjole, que de veras que solo a mí me pasan estas cosas. Pero no, hay gente que también le pasan estas cosas o le pasan peores cosas. Y pues realmente, pues mire, si la vida la vemos así como que, a mí de todo me pasa, solo falta que me caiga un rayo en seco. Es capaz que le va a caer un rayo en seco. Todo lo que usted piense lo va, se le va a hacer realidad. Entonces, si la vida es un juego, dice, pues, o la vida es como que va a torearla, agarre el toro por los cuernos. Entonces, esos hábitos los van a ayudar en cuanto a, pues, repensar las cosas. Mire, dentro de estos hábitos, cuando nosotros estamos diciendo, es que no me alcanza. Es que, ay, no, pobrecito yo, pobrecita yo, pobre, o sea, llamamos a ese sentimiento a que la gente nos tenga lástima. Y muchas veces la gente mejor se aleja de nosotros porque nos va teniendo lástima y porque no quieren que estemos con esa misma energía negativa y probablemente la gente quiere una energía positiva. De igual manera, pues, pasamos declarando que, ay, que la vida me trata mal, la vida es un juego, pero yo no sé ni cómo jugarlo. No tengo esa motivación interna ni siquiera para poder salir a buscar algún tipo de oportunidad. En ese mal hábito, pues, obviamente, nos vamos a mejorar. Cuando tenemos un autoconcepto que nosotros somos, imagínense, este gran ganador que tengo yo aquí, si se pusiera a pensar en el momento del juego, voy a perder, usted cree que se hubiera aventurado a hacer todo lo que se ha aventurado a hacer. Entonces, ese autoconcepto también nos va a definir en lo que vamos a tener nuestro estado mental. Si este gran jugador se conformara con pequeñeces y así por chiquitito que se vea, en toda la parte, pues, obviamente del juego, su lenguaje, su palabra, que habla y lo dice constantemente, uno se termina creyendo lo que es. Imagínense, soy chiquito, no voy a llegar a la meta, soy chiquito, no voy a lograr el éxito, soy chiquito, no voy a obtener lo que yo quiero. Entonces, así va a pasar, no voy a obtener lo que usted quiera, va a ser conformista en el sentido, pues, de la palabra. Cuando hacemos las cosas sin ganas, mire, no hay peor cosa que cuando yo le pregunto a alguien, hola, ¿qué tal y cómo está? Y que alguien me diga, aquí, pasándola. O que yo le pregunte, ¿qué tal y cómo estaba? Aquí, más o menos. Y me empiezan a hablar de todas las enfermedades que tiene. Mire, hay gente que está peor. Y todo mundo tiene problemas. Todo mundo tiene problemas, por Dios. Entonces, si usted comienza, ay, pobrecito, vea, quiere generar esa lástima, la gente le va a tener lástima. Entonces, la gente ya no le va a querer dar más energía positiva, porque va a decir, bueno, por más que le diga algo, no va a reaccionar, no va a cambiar. Entonces, si usted aborda ese pensamiento de ser el perdedor, no el ganador, siempre va a ser usted el perdedor. Quédese ahí esperando, pero ni siquiera las oportunidades le van a tocar a la puerta. Hasta las expresiones que usted utilice le van a condicionar si usted va a lograr o no el éxito. Presión de toda la vida. Con una cara que como que la acidez, lo agrio, lo ha consumido. Uy, a nombre. Se solo con ver las expresiones, también uno dice, de plano, mejor ni me le acerco, porque me va a salir a saber con qué cosa. Entonces, también eso. Hay que analizarlo y pensarlo. Hay que ser autocríticos. Tiene dos opciones, dice, pues ahí en el videojuego hay dos opciones. ¿En qué camino va a tomar? Buena vibra, mala vibra, el éxito, el fracaso, ser perdedor, ser ganador. Bueno, la única limitante que hay para que este gran jugador llegue a donde tenga que llegar, la única limitante que hay es la mentalidad y lo que usted crea en esa su mente que obviamente va o no va a lograr. Así, de simple y sencillo. Así, de simple y sencillo es la vida, pero si usted quiere ver la vida como un juego al azar, porque también cada acción que usted haga va a depender también lo que usted quiera lograr, analícelo, piénselo, evalúe, vea todos los factores. Si yo hago esto, me va a pasar aquello. Si yo lo pienso, ¿cómo me va a resultar? Es decir, mire, ¿qué más ejemplo de cuántos años tiene este jugador de andar por ahí de mundo en mundo y de generación en generación? Y gana, siempre gana. Así es que, esto es fácil, esto es sencillo, la vida es un juego, pero, como dicen, busquemos el mejor sentido de ser el ganador. Así es que, bueno, yo me despido siempre, 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 de viéndole a ustedes éxitos, equipo, y que desde luego, pues, no es un canal tradicional, lo hemos dicho una infinidad de veces. Fíjese que le voy a contar un secreto. Y espero me ponga atención. A ver, llevo más o menos como 10 minutos. Nah, no lo sé. Le voy a contar que hay un factor bien determinante en que estos tipos de canales aumenten suscripciones o no. Hay una forma en la que a usted le lanzan cierta publicidad en sus redes por el contenido que usted busca. Entonces, si este tipo de contenidos a usted, de educación, de aprendizaje, de ciencia, de matemática, de educación financiera, de etcétera, 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 si no le aparecen, preocúpese. Si solo le aparecen a usted contenidos sugeridos de vulgaridad, de chavacanada, como le decimos aquí en El Salvador, preocúpese, porque eso es lo que usted está consumiendo. Entonces, evalúe, también vea que usted qué quiere lograr en su vida, qué tipo de mentalidad quiere tener. quizá voy a dedicar un día para que hablemos solamente de eso que está muy de moda, perdón, que es procrastinar, es decir, perder el tiempo, canto tontera, perdón, que lo diga de esa manera, basura, en las redes sociales y en cualquier otra cuestión, que no nos va a facilitar la vida, que no nos va a sumar en la vida. Entonces, hay una parte de Latinoamérica en la cual se genera ese tipo de contenido y que se lo sugiere. Entonces, ¿queremos cambiar algo? Empecemos por nosotros mismos y luego en nuestro entorno. Y yo no digo que lo demás esté mal, sí, a veces el humor, la diversión, despejar la mente porque no quiere saber más, de cuestiones de lograr objetivos, de aprender y está bien, cada momento tiene su momento de ocio y de relax, pero, 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 veamos también que la vida se trata de ir un poco más allá, de hacer algo por uno mismo. Y bueno, como siempre lo digo, el momento oportuno es ahora, si usted quiere se suscribe, le da a la campanita para que le sugiere el contenido que usted quiere ver porque nosotros tenemos uff, diferentes segmentos, si usted quiere conocer un poco más sobre turismo, turismo cultura, lo va a ver también en este canal, si usted quiere ver un poco más de desarrollo personal y emprendedor, lo va a ver en este segmento de los días sábados, si usted quiere conocer un poco más de física, matemática, cuántica y ese montón de astralidades que, por cierto, Rubén Portillo creo que es el único en Centroamérica que domine el tema, no sé si hay alguien en toda Latinoamérica o en América que lo vaya a superar, me podría atrever a decir esto que sí, muy pronto vamos a patentar toda esa inteligencia que el hombre tiene y bueno, si usted quiere también contenido muy sano, creativo, experimental para sus hijos, sigan el segmento de Santiago y sus aventuras, si ustedes quieren un segmento de videojuegos para jóvenes, esto es para jóvenes, sigan el segmento de los videojuegos de Alejandro y pues, creo que así, ahí están todos los segmentos y si quieren pues un poquito más de, un poco más alternativo, también tenemos un segmento alternativo en el cual usted ve un poco de humor, de diversión, sana, sin ser soes, sin ser vulgar, así que, usted sabrá lo que quiere, usted sabrá lo que decide, así que bueno, yo solamente estoy aquí para apoyar nada más a este gran equipo, digo gran equipo porque cada uno de ustedes suma, desde luego, les agradecemos muchísimo por ser parte de todos estos suscriptores, para todos aquellos que están siempre pendientes de nosotros y nosotros de ustedes, les agradecemos infinitamente por estar siempre ahí con nosotros y hasta luego compartiendo cada uno de los segmentos y por qué no decirlo pues, dejen su comentario, mire, pidan, pidan, pidan que sus peticiones serán para nosotros de mucho apoyo y desde luego estamos ahí para ustedes, se cuidan mucho y esperamos pronto pues darles la noticia, a ver, presiónennos también pues para tener, ya tenemos nuestra plataforma de academia virtual para que usted arme su tiempo, sus cursos, lo que sea que quiera hacer en tiempo prudencial para que usted y los demás crezcan también, así que bueno, me despido yo y siempre haciéndoles, repito, lo mejor, muchos abrazos, muchos éxitos, muchos besos y de usted depende todo lo que quiera lograr, se cuidan, y de usted, y de usted,